Patriotas, patriotas de la patria, ¿sabéis lo que esta palabra significa? Porque si no lo sabéis, no seré yo quien nos lo explique, porque para eso están los que si lo saben. No soy yo para que lo diga, ni ustedes para que lo oigan, ni el chisme tampoco, pero estamos en guerra. ¿Y por qué estamos en guerra? Nadie me contesta, no, pues lo voy a decir. Estamos en guerra porque, como dije antes, y es bueno que os lo diga, y es bueno que lo comprendan, estamos en guerra porque ya estamos. ¿Por qué razones ustedes me dirán? Y yo les contestaré. Razones fundamentales que todo conglomerado debe entender, y son tres. La primera, la segunda y la tercera. ¿Qué cosas, verdad? Pues así es. Razones que son la esencia misma de la realidad de esta lucha, en la que todos debemos, uno por uno, en conglomerado y todos juntos, aportar nuestro granito de arena, por insignificante que sea, para lo que sea. Camaradas, ciudadanos, conglomerados del mundo, ciudadanos, trabajadores, tenéis que luchar para asegurar la felicidad de vuestros hijos, y los que no tengan hijos, no les da vergüenza a ver cómo le hacen para tenerlo. Porque una patria sin hijos es como una rosa sin perfume, un café sin azúcar, o un vaso de leche sin agua. Si, ciudadanos, no quiero extenderme más por no juzgar vuestras mentes con palabras que quizás no sean bastante claras, para vuestro pobre entendimiento y racítico bienestar. Pero no olvidéis de aquella frase célebre de un gran sabio portugués que dijo, uno para todos, y todos para uno. Y con este lema, todos unidos, unidos venceremos. He dicho.